¡Suscríbete al canal! Sin no volverte a ver te invito un dragón Hace tiempo no te miro y como extraño Aquellos días cuando niños juntos jugando Yo también recuerdo aquellos días Y aunque ya han pasado muchos años Aún recuerdo yo aquellas risas Que nos tocó el primer dragón Sabes mi compa Hoy que te he vuelto a encontrar Vuelvo a recordar esos momentos Mil aventuras que vivimos Las noches que compartimos En el barrio con la banda hasta amanecernos Y como olvidar los que se adelantaron Nunca se borrará la huella que dejaron Lo recuerdo más que amigos como hermanos Nosotros vamos en camino Ellos han llegado El destino nos juntó La vida nos separó Pero todos formamos una misma historia La patria en que nos toca, amigo La llevo en mi memoria En el barrio con la banda hasta amanecernos Pide mi compa ¿Qué ha pasado ya contigo? Si te has hecho ya de más amigos Si aún le caes a aquella esquina Donde era la reunión Antes de cada tocada, cada rock and roll Es teniente aquel llamado Siempre recuerdo aquel silbido Invitando a defender lo que es el barrio El destino nos juntó El destino nos juntó La vida nos separó Pero todos formamos una misma historia La patria que nos toca, amigo La llevo en mi memoria Brindemos esta vez Pues no sabemos ya después Si tendremos tiempo en esta vida Quizás este saludo sea La despedida La despedida Justo cagólo Io に